La primera escuela de nivel inicial de la ciudad, el Jardín Infantes número 403, presentó una muestra de trabajos y también, de manera inclusiva, con chicos de la escuela número 515 de nuestra ciudad. También fueron reconocidos autoridades directivos que cumplen hoy tareas al frente de esa escuela, al frente de ese Jardín Infantes. Desde el Jardín 403 estamos haciendo esta muestra, que todos los años hacemos una muestra anual de lo trabajado en todo lo que es lenguaje artístico. Es una muestra de educación física, música y artes visuales. Este año realizamos una primera parte en reconocimiento a la trayectoria de tres personas que estuvieron mucho tiempo trabajando en la institución, como es docente titular y luego vice directora Graciela Muria y dos auxiliares de la educación, que hay una de ellas que está desde el año 1984 en la institución trabajando, y Susana Robles y Mierta Santana, que está un poquito más adelante, pero ha trabajado en otras instituciones que nuestro corazoncito siempre está con ellas, ellas también con nosotros y presente, y se jubilaron hace poquito tiempo, necesitábamos comunicar a toda la comunidad educativa y brindarle este homenaje y reconocimiento dentro de la muestra. Y también poniendo valor lo que se destaca, que es el tema de la inclusión de los chicos. Nosotros siempre trabajamos con niños con necesidades educativas especiales, las salas están conformadas con alumnos que tienen maestras de apoyo a la inclusión. Nosotros trabajamos con la escuela 515, que tienen acompañantes terapéuticos algunos de los niños, y también nosotros tenemos un recurso que lo brinda el ministerio, para aquellos casos también que necesitan un apoyo en lo que es la autonomía, en la dinámica dentro de la institución de esos niños, que es de apoyo a la inclusión.